Un día de estos tendré que abrazarte más fuerte No vaya a ser que te me vueles igual que la pena en un bar Un día de estos tendremos que vernos a oscuras La piel no conoce otra forma para ir resolviendo las dudas Yo sé que solo es miedo, fantasmas de la infancia Tú intentas arrojar tu corazón por la ventana Luchar contra el deseo en plena madrugada Es como esperar que Dios conteste una llamada Tu piel me la regalas El alma continúa anestesiada Si quieres yo te cuento Las cosas que te pasan Cuando abres al amor dejando la cabeza echada Comprobarás que todas las cosas que no hacemos Después son esas mismas cosas que echarás de menos Quiero apoyarte lento mirándote a la cara Leer tu cuerpo en braille con las luces apagadas Quiero que entiendas esto si ya no entiendes nada Amor es la palabra que resuelve tu mirada Un día de estos tendrás que ir bajando la guardia Las cosas que otros te hicieron Las cosas que otros te hicieron Son cosas que ya no te pasan No sabes bien el viento que hago mover tu falda Si dar un paso al frente o cincuenta hacia tu espalda Te digo solo es miedo, fantasmas de la infancia Amantes que vinieron pero no buscaban nada Tu piel me la regalas El alma continúa anestesiada Si quieres yo te cuento Las cosas que te pasan Cuando abres al amor dejando la cabeza echada Comprobarás que todas las cosas que no hacemos Después son esas mismas cosas que echarás de menos Quiero apoyarte lento mirándote a la cara Leer tu cuerpo en braille con las luces apagadas Quiero que entiendas esto si ya no entiendes nada Amor es la palabra que resuelve el crucigrama Oh 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 Gracias por ver el video